Desde San Luis Potosí, México Edgar Estrada, DJ Nunca pensé volverte a encontrar Siempre creí que aquel amor de niños había quedado atrás Si te quise y me quisiste Lo nuestro fue sincero, un amor de verdad Pero la suerte cruzó nuestros caminos Y aunque somos ajenos, aún así nos queremos Sería nuestro destino Es muy fuerte el sentimiento Y vibra nuestros cuerpos si tú y yo estamos juntos A escondidas En secreto nos vamos a mirar Aunque lo nuestro es un amor prohibido Solo la muerte nos puede separar Y es el conjunto Nueva alianza chiquitita Pero la suerte cruzó nuestros caminos Y aunque somos ajenos, aún así nos queremos Sería nuestro destino Es muy fuerte el sentimiento Y vibra nuestros cuerpos si tú y yo estamos juntos A escondidas A escondidas En secreto nos vamos a mirar Aunque lo nuestro es un amor prohibido Solo la muerte nos puede separar Jure que no iba a verte Mucho menos en lo que es un amor Mucho menos enloquecerme Pero no sé Lo que has hecho en lo que es un amor Que has hecho en mí es tu veneno que lentamente Te apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar Solo sentir como estremece todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable No es culpable la situación Que quede claro por esta vez Solo eres tú Solamente tú La que con mensura La que con mensura entiende mis palabras Llama a mi locura La que me domina con una sonrisa Grita en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la amé La que en silencio logra todo en mí Solo Solo con un beso Y solo con un beso chiquitita Es el conjunto Nueva alianza Y quisiera vestir tu cuerpo De caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Que quede claro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con mensura entiende mis palabras Llama a mi locura La que me domina con una sonrisa Pinta en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la amé La que en silencio logra todo en mí Solo Con un beso Con un beso Te veo llegar Y siento dentro de mí Una fuerza extraña Que me arrastra Hacia ti Es que tú Es que tú eres Es que tú eres bella De los pies a la cabeza Lo que ahora me interesa Es tenerte junto a mí Cuando te miro late fuerte el corazón La piel se me enchina La piel se me enchina Pierdo la respiración Como quisiera besar esos labios rojos Acariciar tu pelo hermoso Seré el dueño de tu amor Déjame entrar en tu corazón Déjame ser el que te dé calor Yo quiero ser exclusivamente tuyo Déjame ser quien te haga feliz Y con mis locuras te haga sonreír Déjame entrar Dame la oportunidad de ser yo Esclavo en vivo Edgar Strata DJ Edgar Strata DJ Y es el conjunto De la oleanda chiquitita Déjame entrar en tu corazón Déjame ser el que te dé calor Yo quiero ser exclusivamente tuyo Déjame ser quien te haga feliz Y con mis locuras te haga sonreír Déjame entrar Dame la oportunidad de ser yo El dueño de ti Y nuevamente el estilo único Del conjunto De la oleanda Un solito para toda esa gente bonita del estado de Zacatecas Y nos vamos hasta Aguascalientes Mi primazo Marco Campos Y nos vamos hasta Aguascalientes 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 Y hasta Meritito Neu Calpa En el estado de México Y un saludo Sí para todos ustedes Un saludo Un saludo especial para todos los DJs De México Y Estados Unidos Y nos vamos hasta Aguascalientes 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 Música El amor que tú me entregaste ayer fue sincero, fue verdadero, sin maldad Pero tonto yo solo destruí tus sentimientos con mi comportamiento Lo eché a perder y por eso me arrepiento Yo sé que ahora ya todo terminó Y no me puedo resignar que ahora me tenga que quedar sin ti Sé que el culpable solo fui yo Que en vez de amor ahora sientas rencor Solo te pido me perdones y aprendí de mis errores Esto no volverá a pasar Estoy seguro que en tu interior Existen restos de este gran amor Tú le pides a tortura También tu amor y tu ternura Y yo te quiero de verdad Y nuevamente es el conjunto Nueva alianza chiquitita Lo eché a perder y por eso me arrepiento Yo sé que ahora ya todo terminó Y no me puedo resignar Y no me puedo resignar que ahora me tenga que quedar sin ti Sé que el culpable solo fui yo Que en vez de amor ahora sientas rencor Solo te pido me perdones y aprendí de mis errores Esto no volverá a pasar Estoy seguro que en tu interior Existen restos de este gran amor Tú le pides a tortura También tu amor y tu ternura Y yo te quiero de verdad Esclando en vivo Edgar Estrada DJ Edgar Estrada DJ Y esto es El Dormilor Con el conjunto Nueva alianza Bájale, baila de Miguelito Valdés Bájale, baila de Miguelito Valdés Y hasta Mertito Zacatecas Con el primazo DJ Jorge Suena el DJ Spider Suena el DJ Spider Y hasta San José de Gallinas Rigo Céspedes Música Rigo Céspedes Para el número uno de Río Verde, San Luis Potosí, compadre DJ Román Pizzele Ráskele, ráskele Miguel de León Que suene César, Fidel Hernández, el creador del dormilón Y se va hasta Río Verde, San Luis Potosí Música Música Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad te fuiste ayer Música Dejaste en mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Música Que a alguien adornas con tu sonreír Música Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con tus años mi existir Hazme sentir Lo que en mi te gusto Inventame Y dale como a mi un beso a el A ver si se te eriza igual a piel Inventame 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 Inventa lo que un día pudimos ser Música Y ese es el conjunto Nueva alianza chiquitita Música Música Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con tus años mi existir Hazme sentir Lo que en mi te gusto Inventame Y dale como a mi un beso a el A ver si se te eriza igual a piel Inventame 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 Inventa lo que un día pudimos ser Inventame Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Música 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 Yo les quiero cantar Inventame Me gusta sin sombrero Y les gusta zapatear Música 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 Los jaripeos Y las goleaderas Juntas de buenos jinetes Que no se saben rajar Y las mujeres También son banqueras Con sus botas y sombrero Y les gusta zapatear Música Música Y así se zapatea por el estado potosino Música 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 Los jaripeos Y las goleaderas Juntas de buenos jinetes Que no se saben rajar Música Y las mujeres También son banqueras Con sus botas y sombrero Y les gusta zapatear Música 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 Y nos vamos zapateando con el conjunto Música 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 No quiso conmigo Porque soy de raño Hasta le molestaba Mi vocabulario Música Dijo que mi sombrero Me hace ver barato Música No sabía Que la pura toquilla Vale más que su zapato Música Música Que lástima se viene dando cuenta Que un caballo mío Me salía más caro Que su camioneta Música Prefiero los corrales Que andar por las ciudades La letra es más difícil Que tratar con animales Que lástima se viene dando cuenta Desde mi castillo de tierra y lodo Pudo ser la reina Parezco ser corriente Pero tengo billetes Y me viene valiendo Si me quiere o no me quiere Música Y es el conjunto Nueva alianza chiquitita Música No quiso conmigo Por mi falta de modales Van la bella princesa No son muy agradables La tierra de mis putas Siempre le daban cosas No sabía Que con un par que venda Le compraba cuatro bolsas Música Que lástima se viene dando cuenta Que un caballo mío Me sale más caro Que su camioneta Prefiero los corrales Que andar por las ciudades La letra es más difícil Que tratar con animales Que lástima se viene dando cuenta Que desde mi castillo de tierra y lodo Pudo ser la reina Parezco ser corriente Pero tengo billetes Y me viene valiendo Si me quiere o no me quiere Música Esclando en vivo Edgar Estrada DJ Edgar Estrada DJ Edgar Estrada Música Por otros amores Perdí su querer El amor que tuve No supe valorarlo Música La que en aquel tiempo Fue mi único amor Se fue de mi lado Yo no sé hasta cuando Yo no sé hasta cuándo Música Por otros amores Perdí su querer Aquellos recuerdos Están hechos pedazos Música Hoy en la cantina Me encuentro tomando Pero entre más tomo Música 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 Por otros amores Perdí su querer Música Aquellos recuerdos Están hechos pedazos Música Pido a Dios Me levante el castigo Pues esta tristeza Ya me está matando Música Música Y como te extraño Chiquitita Es el conjunto Nueva alianza Música Hoy en la cantina Me encuentro tomando Pero entre más tomo Música 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 A mi corta vida Sé lo que es perder Ni en mis peores sueños Pude imaginarme Música Música Señor cancionero Acompáñeme pues Vamos a cantarle a la ingrata Música 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 Perdí su querer Aquellos recuerdos están hechos pedazos Después de vivir en melancolía Pensé que ya no podía seguir Con tu mirada que alegra mis días Haces que tenga razón de vivir Todo empezó con una mirada Que ilumino mi camino otra vez Esa sonrisa tan bella que tienes Hace que siempre me tiemblen los pies Porque eres hermosa y Cuando me besas me quiero derretir Eres asombrosa y Te doy las gracias por hacerme feliz Doy gracias a Dios Que desde el cielo me has matado a un ángel Tú eres esa reina Con la que todas las noches soñé Y esto es el conjunto Nueva alianza chiquitita Porque yo nunca pensé que algún día Mi corazón se volvería a ilusión Pero esos lindos ojos que tú tienes Hace que no quiero evitar Todo empezó con una mirada Te iluminó mi camino otra vez Esa sonrisa tan bella que tienes Hace que siempre me tiemblen los pies Hace que siempre me tiemblen los pies Tú eres esa reina Tú eres esa reina Con la que todas las noches soñé Tú eres esa reina Con la que todas las noches soñé Música Música Se los dejé Si creo que estoy en mi derecho De andar con quien me dé la gana Ya no sé para qué te contesto Música Se los dejé Mi modo de estarte esperando Música Música No me digas que ahora sí te afecta Que tenga otro amor Música No pensaste que muy pronto Yo tendría una mejor opción Música Yo no sé por qué me celas Si contigo ya no hay compromiso Se te olvida que tiraste al piso Lo que había entre tú y yo Yo no sé por qué me celas Lo que nunca habías hecho antes Cuando deberías de preocuparte Por seguir tu dirección Y no estarme preguntando Quién me pudo hacer feliz Ya no me busques Porque alguien más podría Sentir celos de ti Música Y es el conjunto La valianza chiquitita Música Música Yo no sé por qué me celas Si contigo ya no hay compromiso Se te olvida que tiraste al piso Lo que había entre tú y yo Yo no sé por qué me celas Lo que nunca había hecho antes Cuando deberías de preocuparte Por seguir tu dirección Y no estarme preguntando Quién me pudo hacer feliz Ya no me busques Porque alguien más podría Sentir celos de ti Música Yo estaba perdido en tus placeres Y creía que todo, todo no eras tú Rendido a tus afligios y desmenes Humillado a tu estúpida actitud Música Llegaste al límite de todo Música Artaste a mi cariño siempre fiel Pero un clavo se puede sacar con otro Es cierto pues ya tengo otra mujer Música Ella me pidió el calor que me negaste Borro las huellas que marcaste sobre mí Ando tomando pero no porque han tenido Estoy contento de saber que te perdí Música Y esto es el conjunto Nueva alianza chiquitita Música Llegaste al límite de todo Llegaste al límite de todo Artaste a mi cariño siempre fiel Pero un clavo se puede sacar con otro Es cierto pues ya tengo otra mujer Música Ahora dices tú que no comprendes Que no entiendes como te pude cambiar Que la mujer que ahora tengo aquí a mi lado No te llega ni siquiera a la mitad Música Estás ardida porque sabes que la quiero Que en poco tiempo ha tomado tu lugar Estás ardida pues si comparo tus besos Sales perdiendo y así sabe besar Sales perdiendo y así sabe besar Música Fiscando en vivo Edgar Strata DJ Edgar Strata DJ Música 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 Por las ansias de verme en tus ojos Se hace eterno por llegar a mirarte Qué locura es lo que siento por ti No pensé que esto me pasaría a mí Me despierto, solo pienso en tus besos Así vi lo que tú estás en mis brazos Cuanto diera porque tú me quisieras Solo sé que me estoy enamorando Ese brillo que tiene tu mirada Esa luz con la que tú me iluminas Esas ganas de entregarme completo Y hacer de este amor una gran realidad Porque me ames te daría mi vida Sin nada que pensar Y este es el conjunto Nueva alianza chiquitita Me despierto, solo pienso en tus besos Así vi lo que tú estás en mis brazos Cuanto diera porque tú me quisieras Solo sé que me estoy enamorando Solo sé que me estoy enamorando Te daría mi vida Sin nada que pensar Música Apaga las luces Ven acércate Ven acércate a mí Será esta noche Nuestra entrega Nuestra entrega de amor Nuestra entrega de amor Esta noche Nuestra entrega de amor 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 Juntos Nuestra entrega de amor 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 No tus sueños Nuestra entrega de amor Nuestra entrega de amor Nuestra entrega de amor Nuestra entrega de amor Gracias.